Pues se equivoca Jajajajajajaja ¿Qué macha? Y hacer así todo ya ¿eh? UYUPUIS UDIEN YA ¿eh? No pues, que no gruña tanto ¿eh? Es que tomando el pelo ¡Ay! ¡Que le he tirado el bocao! ¿Ves qué pronto se va el coque ahí? Coge el pelito y se va el culo Mira, mira que golfo No, tu mátete, déjalo al coque ahí Y luego cuando no haya nadie lo va a cuidar tú aquí, así lo ladrarás ya, cuando te quedes solo. Cuando llegas a donde estaba el duque. Ahí con mi padre. Mira, mira, ¿se la quiere tirar ya? ¿No? Sí. A ver si saca la pijada. No, no la tiene sacada, tío. Sí lo tiene, sí lo tiene. No la tiene sacada, pero míralo, míralo. Ya, mira, mira, vamos. Que se la quiere explicar. Que se ha puesto así, sabes, de forma de que ya... Ahora está chumando. Está bien bueno. Qué bonito. Qué bonito que sos, tío. Sí, lo he dado tan serísimo. Muchísimas gracias por escucharme.